Este próximo jueves abriremos los nuevos accesos al Hospital de Cruces desde la recta del Mass Center. Una gran noticia para las más de 175.000 personas que viven o trabajan en la zona minera y en la margen izquierda y que a partir de ahora tendrán un acceso más cómodo, más rápido y con mayores condiciones de seguridad al propio hospital. Una gran noticia también para las trabajadoras y los trabajadores del hospital y los servicios de emergencia, ya que ante una urgencia sanitaria el tiempo es vida y por lo tanto damos un paso de gigante para que cada una de esas personas que tienen que acceder al Hospital de Cruces lo hagan en condiciones de seguridad y de rapidez superior a la que hasta ahora lo podían hacer desde la margen izquierda. También hacemos una mejora en el entrelazado del puente de Rontegui que va a permitir sacar tráficos del centro de cruces, lo que aliviará también este problema en el entorno urbano del hospital. Con lo cual este próximo jueves la margen izquierda más cerca del hospital, más segura y en menos tiempo.